Como decía, todo lo bueno se acaba y WordCamp Torrolodonis también. Pero hoy se ha acabado el día de ponencias, pero en realidad no la WordCamp, porque mañana tenemos el Contributor Day. No sé si os acordáis, hace 14 charlas, esta mañana he puesto esta diapositiva con algunos de los equipos de la comunidad Wordpress y mañana en el Contributor Day vamos a tener 8 mesas, de todas las mesas que hay del equipo de la comunidad Wordpress, vamos a tener 8, accesibilidad, soporte, traducciones, hosting, documentación, etc. Vídeo, foto, etc. Tenéis que venir mañana, domingo a las 10 de la mañana con mucho sueño. No pasa nada, todos estaremos igual, no os preocupéis. A la Solana, es un coworking que está en Torrolodones, Colonia. Ahora estamos en Torrolodones, Pueblo, pero la Solana está en Torrolodones, Colonia, que es donde está la estación del tren. Y espero veros a todos allí para aprender a contribuir al proyecto Wordpress. Ya formamos todos parte de este proyecto y mañana vamos a aprender qué podemos hacer nosotros. Hemos recibido mucho hoy, mañana vamos a ver qué podemos aportar nosotros para que el proyecto siga avanzando y sea un proyecto sostenible. Esta mañana he dado algunos números y ahora tengo otros números, por ejemplo, la asistencia. Estoy muy orgullosa y todo el equipo de organización estamos muy contentos. Y quería daros las gracias porque estamos casi todos, hemos venido un 93,8% de los que hemos comprado la entrada, con lo cual esto es un éxito brutal. No suele pasar esto en los eventos, así que gracias por estar aquí. Ponentes, organización y patrocinadores, no ha dicho ninguno que no venía, estamos todos, o sea que es fantástico. Muchísimas gracias. Es la primera vez que organizamos WordCamp Torralodones, yo es la primera vez que estoy aquí. Normalmente estoy allí y normalmente en este evento de clausura a mí se me pone la carne de gallina, la piel de gallina. Espero que a vosotros os pase lo mismo, me encantaría transmitirlo, lo que yo he vivido en otras ocasiones. Espero que os quedéis con muchas ganas de hacer cosas y que continuéis. Tenemos una meetup, una reunión de WordCamp Torralodones al mes. Normalmente suele ser el último jueves del mes. El 30 de marzo tenemos una reunión, una ponencia sobre contenidos. Os invito a que vengáis. Además tenemos un patrocinador que nos invita al picoteo, con lo cual luego también tenemos mucho networking. Y si os lo habéis pasado bien, ya sabéis que ha sido gracias a nuestros queridos patrocinadores. Y ahora quiero que conozcáis a todas las organizadoras y organizadores de WordCamp Torralodones 2023. Antes de pedirles que suban al escenario, quiero decirles muy rápidamente lo que ha hecho cada uno, porque ha sido un curro desde junio, muchos meses, muchas horas. Ya sé que no sabéis por qué, pero os aseguro que son muchas horas y mucha gente. Lidia Marván, responsable de ponentes. Raúl, responsable de toda la identidad. El Guabalí y toda la marca de WordCamp Torralodones. Elena Moreno, responsable de voluntarias y voluntarios. Ana Gavilán, responsable de apoyo de comunicación y patrocinadores. Nos ha salvado el cuello en muchas ocasiones porque sabe mucho. Jaime Garma, responsable de patrocinadores. Óscar Pérez y Sergio Álvarez, desarrolladores de la web. Arantxa Sáenz, redes sociales. Manuel Moreno, diseñador, apoyo en el desarrollo de las aplicaciones de la marca, igual que Javier Salinas. Diseñador, haciendo todo el desarrollo de la marca, las lonas, las acreditaciones, etc. Con Manuel. Mati, Matilde Cuadro, redacción de artículos en la web. Yolanda Larumbide, prensa, notas de prensa y toda la comunicación, responsable de comunicación. Carlota Gavilán, logística, catering y redes sociales. Perdón. Era para ver si estabais atentos. ¿Quién no conoce a Carlota Galván? Y Marta Arribas, responsable de la ludoteca y relaciones con los papás, las mamás y los tutores y tutoras. O sea, que fenomenal. Y ahora que ya sabemos todos quiénes son, por favor, subid todos al escenario, que queremos que recibáis un fuerte aplauso. Subid todos al escenario rápidamente, por favor, no os hagáis los remolones, que quiero que os aplauda todo el mundo. Gracias. Quedados aquí, que yo sigo. Necesito la presentación. Ah, vale. En todas las WordCamps hay un mentor, que es quien resuelve todas las dudas, porque es que es la primera vez que hacemos esto. Y había muchas cosas que no sabíamos cómo se hacía. Y nuestro mentor ha sido Pablo Moratinos. Por favor, Pablo. Y voluntarios y voluntarias, por favor, todos arriba, que cabemos. Hemos sido en total 30 organizadores y organizadoras. Y quiero que les deis un fuerte aplauso a todas las personas que han estado hoy corriendo con los micros para el turno de preguntas, haciendo desomnio, haciendo desomnio para los ponentes, ocupándose de todas las personas que tenían alergias para que nadie tuviera problemas con la comida. La gente que ha estado resolviendo todas las dudas. Muchísimas gracias a todos. ¡Soy los mejores! ¡Viva! Por favor, la presentación. Le voy a ceder el micro a mi tocalla, a Ana Gavilán, porque en mayo pasa algo. Algo pasa, algo pasa. Pues nada, que nos ha gustado tanto la WordCamp Torrelodones que de golpe y porrazos se nos ha ocurrido hacer una WordCamp Barcelona. Así que os esperamos a todos el 5 y 6 de mayo. 5 y 6 de mayo en Barcelona. Hay una cosa que siempre se dice en todas las WordCamps, es como la frase final, que es una WordCamp no acaba hasta que no escribes sobre ella. Todos tenemos un blog en WordPress, así que utilizad una de esas entradas para contar lo que ha sido vuestra experiencia en esta WordCamp. Si no es un blog, pues es un vídeo de YouTube o es un podcast o lo que sea, pero contando. No os lo quedéis. Compartid la experiencia que habéis vivido hoy. Y ya está. Muchísimas gracias a todos. Gracias.